Muy bien, vamos a dar inicio a este taller para periodistas y comunicadores que organiza el Ministerio de Salud, el Hospital Víctor Larco Herrera. Tiene el grato placer de acompañarlos este día tan especial. Saludamos a los amigos de la OPS, al doctor Renato Oliveira, que nos acompaña desde Washington. También al viceministro Gustavo Rosel de Almeida, que también él va a dar las palabras de la inauguración. También a nuestra directora general, la doctora Elizabeth Rivera Chávez, del Hospital Víctor Larco Herrera. Y todos los colegas de los medios nacionales e internacionales. También saludamos a los amigos del Ministerio de Salud. Muy bien, dar inicio a la inauguración, palabras de doctor Gustavo Rosel, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, saludar a cada uno de los participantes y los ponentes a este taller para periodistas y comunicadores de la COVID-19 y sus efectos en la salud mental. Para nosotros constituye un tema fundamental en estos tiempos de pandemia, hacer el abordaje de las personas que se encuentran sometidas a condiciones diferentes. Creo que todos nosotros hemos vivido este estado de confinamiento. la restricción de algunas actividades, sobre todo en las personas más jóvenes, los alumnos de colegio que ahora tienen que llevar clases desde sus casas, igualmente con las personas que están en las universidades, incluso con el trabajo remoto. Esto nos lleva a un desafío, un desafío de poder llegar a estas personas que comúnmente podían encontrarse en su trabajo, en sus hogares, o visitando alguno de nuestros centros de salud mental comunitarios. Como política, el Perú implementó el acercamiento de la salud mental a las personas a través de la implementación de estos 203 centros de salud mental comunitarios que tenemos a la fecha en todo el territorio nacional. Asimismo, se ha fortalecido 30 unidades de hospitalización para aquellas personas que lo requieran. Sin embargo, vemos que a partir del año pasado, debido a la pandemia, hemos tenido tal vez un pequeño retroceso en cuanto a nuestras actividades. Lo cual nos lleva a un reto, que es acompañar a las personas que en estos momentos se encuentran en situación de depresión o ansiedad, o que han sido afectadas de alguna u otra manera con la pérdida de algún familiar, de algún conocido, de algún amigo, de algún compañero de trabajo. Es por eso fundamental este tipo de reuniones que nos permitan conversar, que nos permitan intercambiar ideas, y que nos permitan escuchar a los especialistas para un mejor abordaje de la salud mental en nuestro país, en las condiciones que nos ha planteado esta epidemia del COVID-19. Muchas gracias y estaremos atentos a las conclusiones del taller. Muchas gracias, doctor Rosel, por su participación. Muy amable y muy importante sus palabras. Vamos a dar pase a nuestros amigos de la OPS. El doctor Renato Oliveira nos acompaña desde Washington a esta gran exposición. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Gustavo Rosel, por la invitación. Muchas gracias también, doctor Yuri Kutipe. Estamos siempre juntos en diferentes webinarios hoy en día. Muchas gracias también, Vladimir, por presentarme. Y gracias a los colegas de la OPS en Perú también. Tengo una presentación acá con lo que creo son algunos puntos importantes sobre la relación entre COVID-19 y salud mental. Voy a intentar compartir la presentación acá. y ustedes me dicen si pueden verla bien. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Mi pantalla? Sí, se ve correcto. Se ve muy bien. Déjame solamente cambiar un poco acá. Porque muchas veces... Ok, perfecto. Entonces, como yo decía, la idea es hablar de los puntos principales de la relación entre la pandemia actual y la salud mental de populaciones. Nosotros en la OPS trabajamos juntos con los Estados miembros en las Américas y durante la pandemia de COVID-19, nosotros intentamos aumentar bastante el soporte que damos a los países en relación a sus políticas, sus planes y sus servicios de salud mental. Y esto estamos haciendo hace más de un año porque sabemos que la pandemia ha sido muy fuerte en el impacto en salud mental de populaciones. Entonces, yo quería empezar con la pandemia. Ustedes pueden ver que hay probablemente tres maneras, que son tres maneras importantes que la pandemia, el COVID-19, afecta a la población en términos de la salud mental general de la población. El primero punto es decir que personas que ya tienen una enfermedad mental, que ya sufren con problemas de salud mental, esas personas tienen una mayor probabilidad de tener una infección más grave. Y nosotros sabemos también, hay estudios que nos muestran que hay una mayor mortalidad por COVID-19 en personas con enfermedades mentales. Ustedes probablemente se acuerdan que cuando la pandemia empezó se hablaba mucho de diabetes y de otras enfermedades crónicas que serían un factor de riesgo para un cuadro de COVID-19 que podría volver peor. Y con los estudios más recientes sabemos que las enfermedades mentales también están en este grupo de enfermedades de base, enfermedades crónicas que pueden hacer que cuando una persona que tiene una enfermedad mental sufre la infección por COVID-19, tiene un cuadro más grave, tiene una mayor probabilidad de tener un cuadro más grave y una mayor probabilidad de mortalidad. Entonces creo que este es un punto importante, un punto interesante que trae la importancia de la vulnerabilidad en personas con enfermedades mentales, principalmente en los momentos que pasamos ahora con la pandemia. Ustedes también saben muy bien por qué esto afecta a todos, que muchas cosas se cambiaron en la sociedad con la pandemia de COVID-19. Las personas están más aisladas, hay más muertes. Creo que todas las familias están afectadas. Hay personas en la familia que sufrieron con la infección, hay amigos. Entonces de nuevo hay estresores. La infección, las muertes causadas por la infección, pero también los cambios en la sociedad hacen que aumenten los factores de riesgo para problemas de salud mental. Entonces hay también estudios mundiales, pero estudios también en nuestra región que nos muestran un aumento de la prevalencia de síntomas de problemas psicológicos, como ansiedad, depresión, pero también hay algunos estudios que muestran un aumento de la prevalencia de enfermedades mentales. Entonces miren que no son solamente las personas que tienen una infección por COVID-19, pero la población en general sufre con los cambios que la pandemia trae a todos nosotros. Es importante decir también, entonces lo tercero punto, lo tercero aspecto que creo que es muy importante tener en mente también, que cuando una persona se infecta por COVID-19, cuando tiene una infección por COVID-19, hay también una mayor probabilidad que esta persona tenga problemas de salud mental, porque ustedes pueden ver un aumento en cuadros de depresión, de ansiedad. Muchas veces cuando la infección también es más grave, hay un cuadro que llamamos de delirium, que es un cuadro de confusión mental aguda, muchas personas tienen mucho dolor de cabeza, insonnia, y hay manifestaciones también que ustedes probablemente conocen, que son las alteraciones en el sentido del olfato y del gusto, que es una manifestación neurológica de la infección por COVID. El último punto, el síndrome crónica de COVID. Entonces, muchas personas, mismo después de estarem recuperadas de la infección, continúan con algunos síntomas de ansiedad, de depresión, de fatiga y de dolor de cabeza a largo plazo. Entonces, este sería como si fuera el cuarto aspecto donde el COVID afecta a nuestras populaciones. Este último punto que estaba hablando con ustedes es lo que llamamos de el COVID postagudo o COVID a larga distancia, que son estos síntomas que persisten, que continúan por días, por semanas, y muchas veces meses después de la infección por COVID. Es importante destacar acá que muchos de estos síntomas, como yo decía, son síntomas también de un sufrimiento psicológico. Hay más y más estudios en esta área para mejor comprender este cuadro que es más crónico. Y nosotros también estamos trabajando para producir materiales e información para que las personas que tengan estos síntomas compreendan mejor lo que se pasa y puedan hacer actividades que puedan ayudar a las personas a mejorar. Entonces, por un lado, hablamos de cómo la pandemia afecta a las poblaciones. Pero ustedes también saben bien que los países tienen servicios de salud mental. Estos servicios podrían ser de mucha ayuda en un momento actual donde vemos un aumento en problemas de salud mental en la población. Junto con la OMS, en realidad estos son los resultados globales. Después vamos a hablar un poco de los resultados más regionales. Pero nosotros sabemos que hay mucha interrupción de servicios de salud mental en una gran parte de los países. Entonces, miren que cuando muchas veces las poblaciones, las personas más necesitan de servicios de salud mental, por cuenta de la pandemia también, tenemos una importante interrupción de estos servicios. Entonces, miren que en la encuesta global que la OMS hizo con la mayoría de los países en el año pasado, 93% de los países informaron interrupciones en uno o más de sus servicios para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Casi tres cuartos de los países informaron interrupciones al menos parciales de estos servicios. 60% de los países, de una manera global, describieron que sus servicios de psicoterapia y asesoramiento también se interrumpieron parcialmente. Un otro punto que es muy importante también, los servicios de programas de prevención, gestión de sobredosis, servicios críticos de reducción de daños para las personas que hacen uso de sustancias y necesitan una manutención de tratamiento que muchas veces las ayuda a salvar sus vidas, hubo 50% de interrupción en estos servicios. Entonces, ese es el segundo componente que quería hablar con ustedes, que es de muy importancia. Por un lado, un aumento en los problemas de salud mental y por otro lado, la realidad es que la pandemia también dificulta que estos servicios tan importantes continúen a trabajar de la manera que trabajaban antes. Por estas razones, desde que la pandemia empezó, año pasado, la OMS y muchas otras organizaciones, otras agencias del sistema de Naciones Unidas han hablado y han producido materiales describiendo la importancia de la salud mental, de la integración de salud mental en la respuesta de emergencia en COVID. El director general de la OMS produció un documento importante y muchas veces cuando tiene la oportunidad de hablar de la emergencia como todo, también integra la importancia de destacar y de priorizar los servicios de salud mental. Hubieron también otras dos oportunidades globales que son fondos en general, fondos que están disponibles para países que enfrentan emergencias humanitarias. En estos fondos ahora también tenemos oportunidades de integrar componentes de salud mental y hacer una aplicación para estos fondos que incluyen servicios también que incluyen servicios también, capacitación o un incremento de estrategias y programas de salud mental. Entonces, lo que vemos hoy, la pandemia también trae esta posibilidad de que las personas, los gobiernos, comprendan mejor y prioricen salud mental, que en general siempre fue una área olvidada, olvidada, donde no se priorizara tanto, pero la pandemia trae la importancia de la salud mental y trae también la posibilidad de recursos y de fondos que sean utilizados para mejorar la salud mental de las poblaciones. En nuestra región, la región de las Américas, la información que tenemos no es muy diferente de la información que tenemos a nivel global. Hay estudios en nuestra región que también muestran un aumento de estrés, de depresión, de ansiedad en la población general, principalmente en algunos grupos vulnerables más específicos también, hay estudios que muestran que adolescentes son más vulnerables, que mujeres son más vulnerables también, populaciones migrantes, populaciones minorías también étnicas en nuestra región, probablemente son más vulnerables a problemas de salud mental, como son también para la infección por COVID. Hay algunos estudios también, pero esto no está muy claro hasta ahora, si podría haber un aumento de suicidio. Nosotros no tenemos, es muy temprano para tener datos regionales, algunos países estaban describiendo que hay un aumento, otros países describieron una disminución, entonces no tenemos claro hasta ahora exactamente lo que la pandemia hace con las tasas de suicidio en nuestra región. Y como yo decía, hay grupos que son más vulnerables, ¿no? Y no podría olvidar de los trabajadores sanitarios que están todos los días, fase a fase, con la pandemia, con personas que están sufriendo, con personas que están sufriendo, con muertes y con el riesgo que pueden pasar así en sus familias también. Entonces, son un grupo de personas que están más vulnerables a problemas de salud mental también durante la pandemia. Y cuando hacemos un análisis de todo esto y cómo la pandemia avanza en nuestra región, en realidad pensamos que no tenemos la impresión que este aumento de problemas de salud mental pueda mejorar a lo largo del tiempo. Yo creo que los cambios que la pandemia trae probablemente van a causar efectos en la salud mental de poblaciones a largo plazo. Y es muy importante que los países estén preparados para esto. Entonces, más que nunca, es importante enfatizar la importancia de los cuidados de salud mental, de los servicios de salud mental, que sean asequibles para todos. El estudio que yo mencioné para ustedes a nivel global, nosotros tenemos también un componente regional que, como decía, los resultados son muy similares. Hubo una gran disrupción de los servicios de salud mental en varios países de nuestra región. Hubo un punto que es muy importante, muy interesante, que cuando los países contestaron el cuestionario, una gran parte de los países mencionaron que sí, salud mental sería una prioridad durante la pandemia, que los países también estaban integrando el componente de salud mental en la respuesta a emergencia, que es un factor muy, muy, muy importante. Pero en realidad, pocos países tienen fondos especialmente alocados para la respuesta en salud mental a la emergencia, que es un otro punto importante que es histórico. La financiación de los servicios de salud mental es la mayoría de las veces insuficiente. Nosotros tenemos también los resultados de cuáles son los servicios que fueron más interrumpidos durante los servicios de salud mental, que fueron más interrumpidos durante la pandemia. Ustedes pueden ver abajo en la pantalla que los programas escolares de salud mental fueron la mayoría interrumpidos, lo que es obvio porque la mayoría de los niños no pueden continuar sus estudios y estar en la escuela. Entonces, también nos benefician de los servicios y el apoyo en salud mental que muchas veces las escuelas ofrecen. Programas de salud mental también relacionados con el trabajo fueron interrumpidos. Servicios críticos de reducción de daños, como yo decía, para personas que hacen uso de sustancias y necesitan un tratamiento de manutención. Servicios para niños y adolescentes muy interrumpidos. Y los servicios comunitarios también. En muchos países los servicios comunitarios que existen no podrían continuar. Muchas veces porque los profesionales de salud no podrían llegar a los servicios. Muchas veces porque las personas no pueden llegar a los servicios también con los cambios que la pandemia trae a nosotros. Y muchas veces en algunos países también porque los profesionales de salud que trabajaban en estos servicios de salud mental tuvieron que empezar a trabajar en servicios relacionados más directamente a COVID. o que probablemente mejora la respuesta a la pandemia general, pero trae un problema para las personas que sufren con problemas de salud mental y necesitan una continuidad en su tratamiento. Lo que nosotros hicimos en la OPS hace algún tiempo es que ¿Cómo entonces deberíamos nosotros priorizar la respuesta en salud mental integrada a la emergencia de COVID? ¿Cuáles serían las principales acciones recomendadas? ¿Cuáles serían los puntos que nosotros recomendamos a los países que prioricen en la respuesta a la emergencia? Lo que yo voy a hablar también es una consecuencia de las cosas que yo estaba hablando hasta ahora. Cómo la pandemia afecta a todos no es un problema solamente de la salud y de los servicios de salud. Es necesario tener un enfoque de toda la sociedad para que la respuesta en salud mental y apoyo psicosocial sea completa. Entonces, es muy importante que los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, que la respuesta, que la estrategia de salud mental y apoyo psicosocial esté involucrada también en diferentes sectores. que no sea solamente en la salud, que sea también en la educación, que sea en el trabajo. Es importante que diferentes áreas piensen de qué manera es posible promover y proteger la salud mental de las poblaciones a través del diferente trabajo en diferentes áreas. Y creo que un ejemplo importante, nosotros sabemos que el desempleo, la pobreza, son factores de riesgo para problemas de salud mental como depresión, ansiedad. Y la pandemia trae más estos factores de riesgo. Entonces, una respuesta completa, una respuesta comprensiva en términos de salud mental tiene que también involucrar los factores de adversidad que la pandemia trae y intentar reducir estos factores de adversidad. En el mismo aspecto de enfoque de toda la sociedad, una otra área que nosotros pensamos que es muy importante, ustedes probablemente conocían bien que salud mental no es una área que hace en general mucha comunicación en muchos países donde hay mucho estigma. Entonces, acá de nuevo, una oportunidad de elaborar comunicaciones relacionadas con COVID, comunicaciones de cómo personas pueden proteger su salud mental, qué pueden hacer cuando están sufriendo y que esas comunicaciones lleguen en formatos accesibles a personas que sufren más riesgo o que están marginadas, que tienen una mayor probabilidad de tener problemas de salud mental. La segunda acción que nosotros pensamos que es muy importante priorizar sería garantizar la disponibilidad generalizada de salud mental y apoyo psicosocial de emergencia. Acá creo que hay un ejemplo típico que muchos países están trabajando bastante, que es la implementación de servicios online para apoyos psicológicos a personas que tienen dificultades psicológicas por cuenta de la pandemia. Estos servicios ya existían antes de la pandemia, pero lo que observamos en varios países es que hay un incremento muy importante. Un gran número de países ahora tienen servicios que sean digitales o servicios por teléfono, donde personas pueden llamar y tener una ayuda muchas veces inmediata cuando están con problemas psicológicos por cuenta de COVID o conocen a alguna otra persona que también tiene estos problemas. Nosotros en la OPS estamos apoyando bastante a los países a crear estos programas o a mejorar la calidad de estos programas con algunas formaciones que tenemos. Creo que un otro punto que es muy importante también para que la respuesta en salud mental sea integrada es la capacitación y el fortalecimiento de los trabajadores comunitarios de salud, que muchos países también tienen, que están muy cerca de la población y que pueden con información sobre salud mental pasar esta información a la población de una manera que las poblaciones comprendan bien, hacer identificación de casos que sean más graves y hacer la referencia para servicios especializados cuando son necesarios. Por ejemplo, ustedes en Perú con los centros comunitarios de salud mental, que son un modelo, un ejemplo para toda nuestra región. Entonces, los aspectos de intervenciones de salud mental que pueden realizarse a distancia son muy importantes durante la pandemia y creo que van a continuar después que la pandemia termine. Nosotros esperamos. En la misma línea, la importancia de que los países trabajen en la continuación de los servicios de salud mental que ya existen, que estos servicios no sean interrumpidos, que las personas puedan continuar a tener acceso a su tratamiento, que sea psicoterapia, que sea el tratamiento farmacológico. Esto es muy importante en un momento tan difícil, donde, por ejemplo, si una persona hace un tratamiento para una psicosis, no tiene acceso a su medicamento, tiene una gran probabilidad de tener una recaída y tener varios otros problemas en una situación tan difícil con la pandemia hoy en día. Importante también acá enfatizar la importancia de proteger y promover los derechos humanos de personas con trastornos de salud mental. Nosotros sabemos que muchos países tienen instituciones psiquiátricas de largo plazo donde muchas personas están juntas y tienen también una mayor probabilidad de tener una infección por COVID o por cuenta de las medidas para el control de COVID. Muchas veces esas personas pueden no tener más contacto con sus familiares, con sus amigos. Entonces es importante tener esto en mente para garantizar los derechos de estas personas que están en instituciones de largo plazo. Claro que el objetivo general es que gradualmente estas personas estén en sus comunidades, recibiendo los servicios lo más cerca posible de sus casas y de sus familias. Este es un objetivo más amplio y general, que es el proceso de desinstitucionalización. Pero en cuanto a las personas que están en estos servicios, es muy importante que sean bien cuidadas y que tengan sus derechos humanos protegidos. Y como nosotros estamos siempre diciendo también, utilizar esta oportunidad para pensar de qué manera podemos escalonar los servicios que ya existen, ya que las personas necesitan más. ¿Cómo podemos hacer que más personas tengan acceso? El COVID-19 trae también esta posibilidad de pensar de qué maneras creativas, como por ejemplo las intervenciones digitales, podemos aumentar la accesibilidad y la cobertura de los servicios para la población general. Y la tercera acción recomendada es lo que ya empecé a hablar en la última lámina, que es tener una visión que se llama de largo plazo. Con todos estos cambios, con las oportunidades que también tenemos, ¿cómo podemos ver de qué manera mejoramos los servicios de salud mental a largo plazo? ¿Cómo podemos utilizar la oportunidad para catalizar las reformas que muchas veces ya estaban planeadas, pero quizá ahora con el impulso de salud mental digital, con el impulso del soporte a personas con COVID, que muchas veces van a servicios donde tienen cuidados de salud mental, ¿cómo podemos aumentar la existencia y la cobertura de estos servicios? Creo que este es un gran reto, pero es una de las áreas más prioritarias y más importantes. Utilizar el momento para catalizar la reforma, el cambio que queremos tener, porque la mayoría de los países necesitan aumentar la capacidad de sus servicios de salud mental. Nosotros, como yo decía también, desde que la pandemia empezó en el año pasado, aumentamos el número de profesionales en nuestro equipo de salud mental. Tuvimos la oportunidad con estos confondos también que recibimos durante la emergencia, aumentar bastante los cursos que tenemos en nuestro campus virtual de salud mental, hacer más formaciones con los países en áreas que son prioritarias para los países. Tenemos más personas en nuestro equipo, como yo decía, entonces tenemos más capacidad de estar más cerca de los países y ofrecer más en términos de material de comunicación que producimos y pueden ser adaptados a los países. Los cursos virtuales que yo mencioné, en primeros auxilios psicológicos, el programa MIASHGAP también, que es el programa de integración de salud mental en la salud primaria. Entonces, tenemos una página web específica para salud mental y COVID ahora que todos puedan tener acceso. Hicimos muchos webinarios el año pasado. Este año estamos haciendo menos. Estamos priorizando las actividades directas con los países, con los ministerios de salud. Pero creo que luego vamos a empezar con una nueva serie de webinarios. Para terminar, los recursos y los materiales que tenemos son todos públicos. Están en la página web, que sea de la OPS o de la OMS también. La mayoría están en inglés y en español. Los que no están en español, nosotros estamos trabajando bastante ahora en hacer la traducción para español. Todos pueden tener acceso. Creo que estos son los puntos principales. Muchas gracias por la atención. De nuevo, un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Renato Oliveira de Sousa, jefe de la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Giovanni Rivera Ramírez, quien es médico-psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera del Minza. Y ella estará a cargo del tema mitos y generalidades en torno a la COVID-19 y la salud mental. Adelante, doctora. Bienvenida. Doctora Giovanni Rivera. A ver, un momento. Doctora Giovanni, adelante. No sé por qué no puedo cargar. Ahora ya está. Está el... No sé por qué no puedo cargar. No sé por qué no puedo cargar. No. No sé por qué no puedo cargar. Hola, Elizabeth, no me permite cargar el PPT. Tienes que autorizarme. A ver, doctora, un momento. Doctora, ¿podría intentar ahora, por favor? Sí. Ya. Listo, ahora sí podemos ver el PPT, doctora. Adelante, bienvenida. Ok, ¿me escucha? Sí, doctora, se la escucha perfectamente. Perfecto, gracias. Bien, gracias. El tema que vamos a tratar hoy es específico y tiene que ver con los mitos y algunas generalidades que están vinculadas tanto a la COVID-19 como a salud mental. Primero, hay que hablar del contagio. Han habido muchas especulaciones de qué forma es que contraemos el virus y cómo nos contagiamos. Pero creo que es importante recalcar que hay tres formas específicas, básicas y comunes de contagio, que son las siguientes. Una es inhalar las gotitas que tienen partículas respiratorias y contienen el virus de persona a persona. Estas pequeñas gotitas se pueden depositar en la superficie y nosotras al tocarlas las podemos llevar con las manos ya sea a la boca o a la nariz, especialmente sobre salpicaduras, ¿no? Si la persona tose o estornuda. Si tocamos otras superficies como en el bus, los pasamanos o en los mercados, cuando hay personas que están contagiadas y tocamos objetos y nos llevamos inmediatamente las manos a la nariz o a la boca, es que vamos a producir el contagio. Eso para hablar de contagio de COVID iniciando esto. ¿Cuáles son los mitos en torno al COVID? Las personas asintomáticas no contagian. Ya se demostró que sí. Si bien el riesgo de contagio disminuye porque esparcen menos el virus, porque no tosen o no estornudan, también expelen gotitas cargadas de virus. Por tanto, el riesgo de contagio, que es la forma que ya mencionamos, existe. Otro gran mito que también ya se desmitió es que los niños no desarrollan la enfermedad. Recuerden que al inicio de la pandemia creíamos que esta era una enfermedad solamente de adultos mayores y que ellos solamente desarrollaban enfermedades graves. Lamentablemente, la historia y el desarrollo de la pandemia nos ha enseñado que eso es mentira. Solo se contagian los que están débiles. Yo creo que si tengo un estado de salud bueno, no me voy a contagiar. Eso tampoco es verdad. Los suplementos vitamínicos tipo bombas de infusión con vitamina C, que han estado muy de moda, me protegen de la infección. Tampoco es cierto. Beber bebidas alcohólicas, hacer gárgaras con pisco o alguna bebida alcohólica, evita la infección. Eso bajo la premisa de que con el alcohol eliminamos el virus de las superficies. Por tanto, si lo bebo o hago gárgaras, también voy a reducir el riesgo. Eso también es falso, porque no es que el virus que quede en la superficie de nuestro cuerpo o en la superficie de las mucosas ingresa a las células. Por tanto, eso es falso. El uso de las mascarillas puede provocar intoxicación por CO2. La gente decía que tanto tiempo con las mascarillas encima iba a provocar que tuvieran un déficit de oxígeno, se desmayen, se enfermen, se intoxiquen. Y nada de eso es verdad. Creo que son mitos importantes que debemos recalcar. Otro gran mito era que la temperatura de un país podía protegernos del virus y que si era en zonas calurosas, el virus se propagaba menos. No es cierto. Ya vemos cómo está India y cómo está en realidad todo el mundo. También pensábamos que en los lugares más altos el virus se propagaba menos. Pero no es cierto también. Tenemos Nepal, también hay virus. Puno, que es uno de los lugares más altos del país, también tiene contagios por virus. Y la pandemia nos está golpeando a todo nivel, a toda altura y a toda temperatura. El tratamiento con antibióticos es útil para reducir los riesgos de la infección. Falso. Los antibióticos sirven solo para las bacterias. Y esta no es una bacteria, es un virus. Tomar ivermectina cada 15 días me protege de contagiarme. Durante meses nuestra población ha tomado ivermectina, usándolo como profiláctico. También se ha demostrado que la ivermectina ya no tiene ningún respaldo científico que diga que es útil, ni antes de la infección, ni durante la infección. Si empiezo con síntomas, debo empezar a tomar corticoides. Eso también ha ocurrido mucho en la población. Empiezan a tener algún síntoma, tos o malestar. Empiezan a tomar corticoides pensando que eso va a reducir la posibilidad de desarrollar cuadros graves. Los corticoides al inicio de cualquier infección lo que hacen es disminuir la inmunidad. Por tanto, muchas veces incrementan el riesgo de hacer cuadros mayores. Los suplementos vitamínicos me protegen de enfermar. Y ustedes saben que hay un gran mercado de suplementos vitamínicos. Y tampoco es verdad que me protejan de enfermar. El virus vive en el aire. Eso es algo que se decía muy comúnmente. Ahora ya sabemos que solamente puede transmitirse de persona a persona. Por eso es tan importante mantener la distancia física entre unos y otros y todas las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, por ejemplo. Y hoy el uso de mascarillas debe ser doble mascarilla. Porque con una ya no nos está alcanzando la protección. Sobre todo cuando hablamos de las mascarillas comunitarias. Respecto a salud mental, también existen muchos mitos. Los problemas de salud mental son cosas de personas débiles. Y entonces esto genera un gran estigma. Porque aquel que sufre de algún padecimiento de salud mental debe ser porque es débil. Y eso no es verdad. Los trastornos y problemas de salud mental nos pueden afectar a todos. Y en cualquier etapa de nuestra vida. Los niños no tienen problemas de salud mental. Y tampoco se deprimen. Tampoco es cierto. Los niños, igual que el resto de nosotros, son seres humanos. Y todos los seres humanos podemos desarrollar algún problema de salud mental a lo largo de nuestra vida. La depresión es solo un tema de actitud y fuerza de voluntad. Eso quiere decir que solo los que no tienen fuerza de voluntad se deprimen. Y eso también es falso. En la historia existen personajes muy, muy elocuentes, desarrollados e importantes que han tenido cuadros de depresión muy intensos. Las personas con problemas de salud mental son peligrosas. Esto también es un mito que es importante erradicar. O sea, si bien eventualmente una persona con algún trastorno de salud mental podría ponerse agresivo, esta agresividad siempre obedece a algún síntoma. Por tanto, si se trata a la enfermedad y el síntoma desaparece, la agresividad también. Y por cierto, cabe aclarar que la agresividad es parte de la conducta humana. Y normalmente los episodios de agresividad que solemos ver en televisión no tienen que ver con problemas de salud mental, sino con conductas de personas en circunstancias específicas. Los problemas de salud mental no tienen solución. Esto tampoco es verdad. Si acudimos tempranamente o incluso si no es temprano, pero acudimos al profesional adecuado y recibimos la ayuda suficiente y necesaria, los problemas van a ser resueltos. Todos los problemas de salud mental son lo mismo. Tampoco es cierto. Hay una gran gama de problemas de salud mental que van desde el duelo, que ahora es más cotidiano, pasando por los trastornos del ánimo, como la depresión o la ansiedad también, hasta la esquizofrenia. Y pasando por alguna discapacidad intelectual que es parte de este tipo de problemas. El déficit de atención e hiperactividad es un invento para justificar la conducta de los chicos. También este es un gran mito de salud mental. Muchos padres se han negado a que los hijos reciban algún tipo de apoyo porque creen que esto es un problema de conducta. Lamentablemente también hay algunos maestros que creen eso. Y lamentablemente también hay gente de a pie y algunas personas en prensa y en cualquier lugar que creen que esto es un invento. Y no es verdad. Quienes han tenido un chico con hiperactividad o con déficit de atención en casa y lo han visto luego del tratamiento saben que esto puede mejorar si recibe ayuda a tiempo. No existe forma de prevenir los problemas de salud mental. Esto también es un mito y absolutamente falso. Los problemas de salud mental son multifactoriales. Por tanto, si es que atendemos los problemas que van a generar o degenerar en algún problema de salud mental posterior, podemos reducir el riesgo y prevenir que esto se presente. Otro gran mito es que solo los locos van al psicólogo o al psiquiatra. Esto no es cierto. Cuando uno necesita ayuda, cuando uno encuentra que alguna dificultad de la vida se nos está complicando, que algún episodio en nuestra vida nos genera disfunción académica, social, familiar, laboral, tenemos que buscar ayuda. Y para esto hay un grupo de profesionales, los psicólogos y los psiquiatras, que han sido formados y se han preparado para ayudar en esta solución. La terapia no sirve ni es necesaria. A veces las personas acuden al psiquiatra por un trastorno depresivo, por ejemplo, y creen que con tomar la medicación es suficiente. Y si ya con eso mejoran, porque van a mejorar, eso ya solucionó el problema y no necesitan terapia. La terapia va de la mano con el tratamiento farmacológico. Esto ocurre exactamente igual que si tuviéramos una fractura. Si tenemos una fractura, vamos al traumatólogo, si requiere cirugía, la opera, y si requiere yeso, le pone el yeso. Pero eso no resuelve el problema. Eso nos ayuda, sí. Pero luego hay que hacer rehabilitación. Hay que volver a aprender a usar el brazo, la pierna, o lo que se nos hubiera fracturado. Exactamente igual ocurre con los problemas de salud mental. Si tenemos un problema de ansiedad, de depresión, el duelo incluso, sí es bueno ir a terapia. Porque tenemos que aprender estrategias para manejar mejor las situaciones complicadas que se nos van a seguir presentando en la vida. Los trastornos mentales pueden contagiarse. Este mito, por suerte, ya está casi erradicado, aunque aún persiste. Estos problemas no se contagian. Este tipo de situaciones no son contagiosas. Otro gran mito que tuvo un gran auge hace un par de décadas, hace algunas décadas, fue que los malos padres causan las enfermedades mentales. Si bien, como les comenté antes, los problemas de salud mental son multifactoriales, el abuso, el maltrato son factores que predisponen al desarrollo, tampoco es verdad que solamente si es que el padre hizo bien o mal el trabajo, los chicos se van a enfermar. Y si usáramos este mito como real, eso quiere decir que todas las personas que tienen algún problema de salud mental tienen un mal padre. Y eso es un peso muy grande en el hombro de los padres que realmente no son responsables y mucho menos culpables. Las personas, y acá vienen los mitos asociados al COVID. Hemos separado primero mitos en torno al COVID y mitos ahora en torno a salud mental. Las personas con fuerza de voluntad, por tanto, después de padecer el COVID, no van a tener ningún problema de ansiedad ni depresión. Y eso no es verdad, porque ya derrumbamos el mito de la fortaleza para tener o no tener algún problema de salud mental. Ya sabemos que eso es falso. Solo quienes han estado en UCI pueden presentar síntomas de ansiedad o depresión. Eso tampoco es verdad. La ansiedad que produce la enfermedad por COVID y la sensación de falta de aire que tienen algunas personas, o el miedo incluso a desarrollar síntomas graves, puede desencadenar episodios de ansiedad o depresión, sin que el cuadro de COVID llegue a ser grave. O incluso puedo no enfermar, pero ver que alguien cercano a mí ha enfermado y eso desencadena en mí algún síntoma de ansiedad o depresión. Los que tienen algún padecimiento psiquiátrico no se enferman de nada, tampoco de la COVID. Esto también es un gran mito. Se dice muchas veces que las personas con trastornos psiquiátricos, generalmente severos como esquizofrenia, no se enferman de nada, porque vemos a las personas en la calle, a los orates en la calle, en situación de abandono, hurgando en la basura, y entonces los vemos y decimos, no se enferman de nada. Claro, porque los que se enferman y fallecen, esos ya no los vemos en la calle. Entonces, este es un mito también. Luego de pasar por la infección, si se presenta algún problema de salud mental, hay que esperar porque va a pasar solo. Esto también es un gran mito. Si se presenta algún problema de salud mental, hay que buscar ayuda porque podemos resolverlo con mayor rapidez y con una facilidad que la persona que no tiene los instrumentos para hacerlo no va a poder. En caso de pérdida de algún familiar, lo mejor es no mencionar eso y si es posible evitar contárselo a los adultos mayores o a los pequeños. Esto también es un gran mito. La premisa de esto es que hay que protegerlos del dolor. Pero esto es falso. Los duelos son importantes para la persona y las personas necesitan despedirse de su ser amado. Recuerden que el ser humano está lleno de algunos rituales y el ritual de despedida es muy importante. Por eso es que se hacen los funerales. Por eso es que hay toda una ceremonia de funeral, porque hay un despido y un ritual que es importante. Es una forma visual en la que le decimos al cerebro que esta persona no va a volver. Aún si es que ya el ritual hubiera pasado y la persona no se ha enterado, es importante decírselo para que pueda despedirse, aunque sea en silencio, de la manera que quiera. Yo he visto algunas personas que le han dicho a los niños pequeños que el papá ya no está, que el papá está de viaje. Esto es una mentira blanca, como le dicen, con la intención de proteger al menor, pero que a la larga le va a traer una dificultad severa, porque no va a tener la oportunidad de despedirse en el momento. Entonces hay que buscar apoyo a veces para poder darle la noticia, apoyo a veces para que le den soporte después y lo entienda, pero tiene que tener la oportunidad de despedirse. Los adultos mayores igual. Hay parejas que han entrado a UCI juntas y solo ha salido uno. Los hijos se resisten a decirle porque tienen miedo que el dolor pueda hacer que la enfermedad empeore. Pero la mentira lo único que hace es prolongar esa incertidumbre. Y si hay algo que a los seres humanos nos quiebra, es la incertidumbre. Lo mejor es ya tener la certeza de que la otra persona no está con nosotros. Y la mayoría cree en Dios y cree en una vida después de la muerte o cree en el cielo o en la creencia que tenga, los va a ayudar a superar este momento. Entonces es también una forma de mantener la paz interior de las personas que han perdido a alguien. No oviemos hablar de lo que ha ocurrido. Otros mitos que creo que son importantes. Las personas con padecimiento psiquiátrico deben estar en un hospital porque ahí van a vivir mejor que en su casa. Eso tampoco es verdad. Nadie puede estar mejor que en su casa y con su familia. Esto es un mito que viene de hace ya más de un siglo, pero que cada vez está erradicándose. Porque lo correcto, lo justo, lo humano es que las personas vivan en comunidad y con sus familias. No pueden vivir en sociedad porque no se adaptan. Y eso tampoco es verdad. Solo para hablar de esquizofrenia, el 1% de la población padece esquizofrenia. Eso quiere decir que tendríamos que tener tantas personas encerradas en alguna de nuestras casas. Perdón, en algún hospital. Y eso no es verdad. Eso quiere decir que hay un gran grupo que vive en sus familias y están bien. Y eso es lo que deberemos añorar para todas las personas que padezcan algún trastorno psiquiátrico. No pueden trabajar. Tampoco es cierto. Si la persona ha recibido tratamiento y está compensada, claro que puede trabajar. No se recupera nunca. Tampoco es verdad. Puede recuperar muchas de sus habilidades y su estabilidad emocional y puede tener una vida relativamente normal recibiendo el tratamiento como ocurre con cualquier otra enfermedad. Hablemos de diabetes, hablemos de hipertensión, hablemos de enfermedad coronaria. Con algunos cuidados. Si la medicación pueden vivir en la sociedad como el resto de las personas. Nadie puede hacer nada por ellos. Eso no es cierto. Los que estamos cerca podemos apoyar, incluso buscar ayuda profesional si fuera necesario. Y esto es para terminar de afianzar lo que hemos dicho antes. Una de cada cuatro personas a lo largo de la vida tendrá algún tipo de problema de salud mental. O sea, si ahorita vemos mil en esta reunión, 250 de nosotros, en algún momento de nuestra vida, va a tener algún problema de salud mental. No es poca cosa. O sea, en una familia de cuatro personas, mamá, papá, hijo, uno de ellos va a desarrollar a lo largo de su vida algún problema de salud mental. No es poco. No es una cosa sin importancia porque le pasa a muy poca gente. No, en realidad le pasa a mucha gente. Entre el 35% y el 50% no recibe tratamiento o el tratamiento que recibe no es el adecuado. Precisamente por eso es que tenemos este tipo de reuniones para mejorar. El 12,5% de los problemas de salud mental están representados por los trastornos mentales y son una cifra mayor que incluso el cáncer y los problemas cardiovasculares. 450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por alguna dificultad grave a lo largo de su vida que va a desencadenar en un problema de salud mental. El 1% de la población tendrá esquizofrenia, como ya lo hemos mencionado. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, que es un problema de salud mental importantísimo que genera una serie de deterioros como laboral, social, familiar, académico también, y se estima que se ha incrementado en los últimos años. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 15 años y el 75% antes de los 18. Por lo cual es vital mirar siempre a los chicos, a los adolescentes. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Como vemos, no es cosa de nada. Esta imagen la traigo yo de una revista española que precisamente está dedicada al tema de fomentar el conocimiento de salud mental y está desarrollada para periodistas. Y estas frases son las que tenemos que tratar de eliminar, porque son las que perpetúan el estigma en contra de la salud mental. Este tiene un TOC, este es obsesivo. O nosotros, estoy depre, o eres bipolar, estoy en modo autista, no seas antisocial, esto está para cortarse las venas. Hoy estoy un poco alterada, hoy estás alterado, no has tomado tu medicación, eres un retrasado mental, eres un enfermo mental, estás loco, estás loca. Son frases que usamos cotidianamente y que por supuesto nuestra intención no es perpetuar ningún estigma, pero lo hacemos. Son frases que debemos empezar a erradicar. Palabras que usamos también comúnmente, ya sea como insulto, como agravio o en broma. Enfermo mental, trastornado, demente, loco, raro, anormal, psicópata, maniático, lunático, chiflado, orate, psiquiátrico, desquiciado, demente. Te falta un tornillo, esquizofrénico. ¿Cuántas veces lo hemos usado entre nosotros? En la casa, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y lo que debemos evitar, y lo deben evitar ustedes cuando tengan algún tipo de circunstancia en la que haya que informar sobre situaciones como esta. Evitar decir retardado, retrasado mental, enfermo mental, trastornado, perturbado, loco, loca, psicópata, esquizofrénico. Porque la manera correcta es decir, persona con problemas de salud mental. Proflef, persona con alguna discapacidad intelectual. Persona con esquizofrenia, o que tiene esquizofrenia, o que sufre esquizofrenia o depresión. Evitar, evitar volver esto un adjetivo, que muchas veces se vuelve además un adjetivo peyorativo. Y ahora esto a raíz de las vacunas, que creo que es importante. Las vacunas para salud mental. El capítulo número 5 del Código Internacional de Enfermedades, con el que trabaja el Ministerio de Salud, clasifica todas las patologías mentales y del comportamiento. Pero de estas, las que ingresan para ser vacunadas, son el grupo de los F20, que no está marcada acá, pero es el grupo de los F20, estos, que es esquizofrenia en sus diferentes variedades. Hay F20.1, F20.1, y vamos desarrollando acá, esquizofrenia. Luego tenemos el siguiente grupo, que son los trastornos esquizoafectivos. Y empiezan con F25. Y toda la lista allí. Luego vienen los trastornos del humor, está el trastorno bipolar, afectivo bipolar. Estos marcados son los que ingresan a la vacunación. Porque como vemos en el capítulo que va del F20 al F29, hay muchos trastornos incluidos entre ellos, solo para hacer mención de un trastorno psicótico transitorio. Quiere decir que, dado alguna circunstancia, casi siempre un estresor, la persona puede desarrollar un cuadro muy parecido a la esquizofrenia, pero que aparece brevemente y desaparece y no vuelve a aparecer. Por tanto, no es una persona que padezca esquizofrenia, sino es un evento único. Por eso es que, dentro de los trastornos incluidos, está la esquizofrenia, que sí es una enfermedad de larga data, y que va a acompañar a la persona el resto de su vida. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, no tiene por qué tener mayor limitación social, académica, ni laboral, si es que recibe la atención a tiempo y de la manera adecuada. Acá tenemos otros que están dentro del mismo capítulo 5, y están dentro del F70, el retraso mental. Y porque acá está calificado como retraso mental leve, moderado, severo, y otros, en este grupo está. Todos estos ingresan. En el siguiente grupo están los trastornos del desarrollo psicológico, en el que vamos a tener trastornos del desarrollo del habla, del desarrollo motor, etcétera. Pero el que ingresa para el tema de la vacunación, está con el F84, es el trastorno generalizado del desarrollo, y los otros trastornos. En este punto, a mí me gustaría, si tenemos aún tiempo que no lo sé, si hay algo que les haya quedado en duda, o algo que quieran preguntar, o quisieran aclarar, este creo que es el momento adecuado. No sé si se puede. Doctora, hemos hecho, para hacer una rueda de preguntas, al final de todas las exposiciones. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, yo creo que esta frase nos viene bien hoy, igual que siempre. Lo que sabemos es una gota de agua, y lo que ignoramos es el océano. Creo que si tenemos esto claro, va a ser cada vez más posible, y más importante, buscar conocimiento. Gracias. Muchas gracias, doctora Giovanni, muy amable por su participación. Bueno, queridos colegas, los invitamos, vamos a hacer una rueda de preguntas. Pueden, por favor, en el chat del Zoom, escribir su pregunta, su nombre y su medio, por favor. Al final vamos a responder las preguntas. A continuación, tenemos a la médico-psiquiatra, Julissa Castro. Ella es psiquiatra especialista en niños y adolescentes. También tiene experiencia en políticas públicas. Y bueno, vamos a tener el placer de contar con ella. Buenos días, doctora. Hola. ¿Ya? Ahí está, doctora. Ahí está su... Ya la escuchamos, por favor. Sigamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, hasta que la realidad se... La ficción se nos hizo realidad, ¿no? Y estamos frente a la pandemia del COVID-19 y como digo yo, estamos sobreviviendo a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es que estamos en Perú con respecto al área de salud mental y al impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestro país? Bueno, para contextualizar un poco, vamos a hablar cómo estábamos antes de la pandemia, ¿no? Vamos a hacer algunos... algunas... vamos a hacer algunas acotaciones acá. Antes de la pandemia, todo lo que correspondía a los costes de los trastornos mentales a nivel mundial alcanzaba una cifra de un billón de dólares americanos. Ese era el gasto para prevenir, tratar, recuperar pacientes con trastorno mental a nivel mundial. Y la depresión era ya la segunda causa de carga de enfermedad a nivel global, a nivel mundial. Y el suicidio, la segunda causa más común de muerte en personas jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. Es decir, ya estábamos mal, ¿cierto? Pero, llega pues el COVID, el COVID-19 y, pues, ¿cómo es que afecta esto a la salud mental de los peruanos? Miren, cuando viene el COVID-19 ya se comienzan a hacer estudios acerca de la salud mental y diversos estudios poblacionales, sobre todo en China. Vemos de que los resultados que muestran es que entre el 29 al 53% de la población de China sofre un impacto psicológico de un nivel moderado a civil. Entonces, estamos hablando de que sí o sí uno de cada dos personas probablemente por el COVID se vea afectado psicológicamente. Bueno, y de ahí tenemos también entre el 16 y el 30% casi de moderados a severos. Entonces, estamos viendo que es importante hablar de salud mental. La salud mental estaba en la cola anteriormente. La salud mental en nuestro país estaba de algún modo, digamos, dejada de lado. sin embargo, vemos así que desde hace muchos, y por decirlo así, miles de años, venimos afectados mentalmente un gran grupo de personas. Miren, poco en febrero de este año se publica un meta-análisis de aproximadamente una encuesta de 200.000 personas a nivel mundial. Entre ellos, bueno, se encuestaron una revisión sistemática de un estudio de estudios en los cuales se ve que es así, digamos, la depresión por el tema de la pandemia se ha triplicado en su prevalencia. Igual, los trastornos de ansiedad se han cuadriplicado y los trastornos de estrés postraumático se han quintuplicado, sobre todo en pacientes que han sido afectados por COVID. Es decir, estamos frente a una situación muy preocupante. Y por eso, las benzodiazepinas y el uso de hipnóticos se ha visto que se han extendido tres veces más cantidades de recetas por, bueno, las benzodiazepinas dicense clonazepam, alprazolam, porque además se está viendo muchos trastornos del sueño. Y diez veces se han incrementado el uso de estas sustancias sin receta médica. Imagínense ustedes, este es un estudio que ha sido publicado en febrero de este año por, digamos, en la psychiatric research que es un estudio, es un metaanálisis muy interesante a nivel mundial y ya lo estamos viendo en China cómo hemos estado. Pero veamos cómo hemos estado en la salud mental en el Perú en el pre-COVID. Éramos realmente felices, estábamos muy bien mentalmente hablando. Veamos acá. Anteriormente, 20% de la población adulta y adulta mayor padecían algún trastorno mental, entre ellos en la cabeza depresión, ansiedad y consumo de alcohol. 20%, uno de cada cinco peruanos. ¿Y cómo estaba la niñez y la adolescencia? También en ese nivel el 20% padecían trastornos de conductas y de las emociones. Es una mezcla, digamos, de un trastorno depresivo, ansioso con trastornos conductuales. De ellos, además, 80% de los niños, de nuestros niños, han sufrido en algún momento algún tipo de violencia. Y esa era nuestra situación de COVID hasta el 2019. y del presupuesto nacional, ¿cuánto le daban a la salud mental? Aproximadamente 0,1% del presupuesto nacional viendo estas cifras. Miren ustedes cómo estamos. Gracias a Dios, el año pasado se ha incrementado el presupuesto nacional para trastornos mentales. Realmente, nos preguntamos si nosotros estamos preparados para cuando llegue la cuarta ola. y no digamos ola con respecto a los brotes, ¿no? Este no tiene nada que ver con los brotes de la enfermedad por el virus, sino estamos hablando de olas de enfermedades que se nos vienen. Esta es una imagen epidemiológica del Dr. Senk en las cuales él ya pues hablaba, digamos, de lo que se nos venía con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia hemos visto que tenemos la primera ola. La primera ola que fue la que hemos estado viviendo pero esta esta curvita moradita o lila como la vean ustedes no es así. Realmente es una curva que sube y baja porque tenemos brotes, ¿no? Y es la primera ola que viene cargada con la cantidad de morbi-mortalidad asociada directamente con el COVID-19. Pero aparece el tema de la pandemia y la pandemia obviamente hace que todos pues enfoquemos todos nuestros esfuerzos sociales y sanitarios a trabajar la pandemia. Y se deja ¿quiénes? Se deja el resto. Se deja el resto de la carga parada de enfermedad física y mental que ya veníamos atravesando en el mundo mundial. Entonces tenemos una segunda ola que es la del impuesto por la restricción de la detección de las patologías urgentes no COVID. Y además dejamos de lado también que tenemos la tercera ola a los pacientes crónicos personas con diabetes personas con hipertensión que se dejaron de tratar durante prácticamente todo el año 2020. Entonces tenemos tres olas pero hay una ola que yo la llamaría la pandemia silente. Es la ola de la curva roja que ustedes ven ahí que es la ola de la salud mental. La salud mental se comienza a ver afectada. Aproximadamente a las tres semanas del confinamiento comenzamos a ver estas alteraciones a nivel de salud mental. ¿Cuáles? Traumas psíquicos. Sobre todo en aquellos que han sufrido COVID en aquellos que han perdido familiares vemos que hay familias que se han quedado huérfanas ambos padres han fallecido hermanos hijos y que genera algún tipo de trauma personas que han estado en ventilador mecánico y que no quieren dormir actualmente. Tenemos muchos casos en los cuales personas que han salido del ventilador mecánico siempre piden no dormir porque tienen miedo porque les recuerda entre comillas digo les recuerda el tema de haber estado intubado. Entonces tenemos muchos traumas psíquicos vamos a tener el recrudecimiento de los trastornos mentales y obviamente la crisis económica y el burno el burno es el síndrome del quemado es el síndrome del agotamiento profesional que lo estamos pasando digamos todos ya con el teletrabajo en casa un año confinado prácticamente estamos a un año y meses de haber comenzado con la cuarentena a pesar que ahora es focalizada sentimos que se nos han quitado nuestras libertades y estamos así y Perú está como creen Perú no está ni en la primera ni en la segunda Perú está con todas a la vez porque estamos en el segundo brote con el nuevo con la nueva cepa del COVID-19 porque estamos con los problemas de las patologías urgentes que no las venimos tratando porque tenemos mucha carga de enfermedad de pacientes crónicos con cáncer diabetes y etcétera que se nos están descompensando y encima de todo sin tamas UCI sin personal sin personal de salud que ahorita esté que ahorita pues están muy agotados y encima con dificultades para acceder a las atenciones por salud mental entonces si Perú fuera un paciente estaría ahorita en UCI diríamos entonces en este contexto para hablar de la salud mental peruana tenemos que contextualizarlo entonces definitivamente podemos ver que a nivel económico el Perú ha sido uno de los más afectados a nivel mundial desde el año 90 nosotros veníamos con un crecimiento con un crecimiento sostenido del PDI pero se ha contraído en el año 2020 según el INI el Fondo Monetario Internacional el Perú es uno de los que más ha perdido aproximadamente 11% del producto interno estamos en pérdidas obviamente tenemos esto se refleja en la disminución de empleos tanto formales e informales estamos las estadísticas para este año es que se va a perder entre 3.5 millones a 4 millones de empleos entre formales e informales y estamos hablando de empleos por lo tanto podríamos extrapolar a las familias 3 millones de familias aún más pobres solamente con el tema de la pandemia de COVID de hecho esto va a hacer que la pobreza pues se eleve y nuestro sistema nuestro estado va a tener que enfrentar dos desafíos la informalidad que hace que se pueda que hace que se dificulte que se pueda canalizar digamos la ayuda a las personas con informalidad y la debilidad del estado sobre todo a nivel de salud pública pues hemos estado definitivamente digamos a nivel de salud pública hemos se ha tratado el gobierno ha tratado de implementar digamos las medidas necesarias de salud pero vemos de que no han contrarrestado digamos el crecimiento de la pandemia por lo tanto a pesar de que Perú haya impuesto medidas de distanciamiento social más estrictas para hacer la pandemia para enfrentar la pandemia no la ha controlado entonces bajo esta situación y contextualizar cómo nos afecta a los peruanos esta situación a nivel mental ¿no? estamos ya teniendo casi alrededor de 1.925.000 personas que han sido confirmadas a la actualidad con coronavirus de estas la población que ha fallecido alrededor de 68.000 personas ¿no? tenemos miedo tenemos digamos estamos frente al miedo frente a la incertidumbre ¿no? de la de enfermarse como ya lo han mencionado a los ponentes anteriores ¿no? y de la soledad porque muchos han estado en confinamiento ¿no? esto va a afectar porque tenemos una baja calidad de sueño una dieta no saludable definitivamente se ha reducido la actividad física y esto va a afectar a nivel no solo de pareja sino de hijos porque pues con la pareja nos vemos 24 por 7 muchas veces a los hijos porque ahora no solamente hacemos el rol de padres con ellos sino además el rol de profesores el trabajar o el tener personas dependientes a nuestro cargo etcétera que afecta el trabajo porque de repente se perdió por ahí perdieron entraron a la entraron a digamos a la suspensión perfecta perdieron sus trabajos ya no se puede ir al colegio etcétera no podemos salir a tener actividades recreativas a los a los barrios ¿no? se altera el tema del transporte obviamente hay una alteración económica y acá viene un sistema muy importante que son los medios de comunicación ¿no? los medios de comunicación que están a digamos es un estresor macro de nivel macro o sea a macro nivel los medios de comunicación si tienen una pieza mal evitada podrían provocar inducir depresión en las personas que los escuchan e inclusive podrían hacer que se incremente las tasas de suicidio así es que hay que tener mucho cuidado cuando se presenta digamos una noticia vamos a ver además que el COVID no solamente afecta mentalmente a nivel indirecto sino también a nivel directo porque se ha visto que del 30 al 60% de pacientes con COVID sufren manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico incluyendo dentro de ellas la principal que es el delirio que es el síndrome neuropsiquiátrico más común que vemos en los pacientes hospitalizados por COVID pero seguido después en la etapa del post-COVID por un síndrome post-COVID de un estado continuo de ansiedad y depresión y con la idea inclusive que pueden volver a reinfectarse o infectar a la familia es decir se quedan con la idea del miedo y de la muerte constantemente si bien es cierto hay también una proporción mucho más pequeña pero que presentan que pueden llegar a presentar psiposis y catatólia aún estos estudios son preliminares digamos no son datos concluyentes pero si esto nos hace ver de que estamos frente a una situación totalmente diversa y preocupante ¿no? vamos a ver este es un estudio que se hace una encuesta de Ipsos en donde digamos se encuesta a más de 30 países a nivel mundial ¿no? y se les pregunta bueno entre ellos Perú como verán ahí está resaltado y se les pregunta a las personas cómo ha cambiado su salud mental y emocional desde el comienzo de la pandemia hace aproximadamente un año ¿no? miren ustedes en promedio de los 30 países y mercados 45% de los adultos dicen que su salud mental y emocional ha empeorado acá está en rojo acá tenemos que la peor percepción la tiene Chile que definitivamente está por delante a nivel sudamericano pero le sigue Perú a nivel sudamericano con la percepción de que hemos empeorado nuestra salud mental acá está Perú 10% piensa que ha empeorado completamente como un empeoramiento sustancial y el 40% dice que ha empeorado un poco pero ha empeorado su salud mental esto es importante miren nosotros como estamos 50% de los encuestados piensan de que hemos empeorado tienen la sensación de empeoramiento de su salud mental ya preliminares digamos es una pena que en nuestro país pues no tengamos muchos estudios a nivel de salud mental se están ya haciendo estudios actualmente todavía no concluyentes no han concluido perdón pero bueno se está acá hay algunos datos que son muy importantes con respecto a la salud mental peruana actual en la época de la época hace un momento presenté una lámina en que decíamos que aproximadamente 20% de nuestra población adulta y adulta mayor y 20% de la población de niños y adolescentes tenían algún tipo de problema de salud mental 20% es decir uno de cada cinco miren esto eso nos habla es un estudio de salud mental hecho a nivel poblacional en donde participaron aproximadamente 57.446 personas y en la que se encuentra que la prevalencia de síntomas depresivos fue el 30% o sea con un elemento porcentual de un 10% con respecto al estadio pre-COVID pero 30% en personas que no han tenido ningún problema de salud mental es decir si usted no ha tenido ningún problema de salud mental estamos viendo que en este grupo 30% lo están presentando síntomas depresivos ok pero la tira persona que alguna vez en su vida ha tenido un trastorno de ansiedad un trastorno depresivo cualquier o cualquier esquizofrenia bipolaridad o cualquier enfermedad de trastorno mental vemos que la prevalencia se incrementa un 59% ok es alta veamos las tasas de suicidio cuando se les pregunta por la ideación suicida ¿no? aproximadamente de los encuestados 18% menciona que ha presentado ideación suicida sin embargo cuando se se estudia exclusivamente el grupo que anteriormente ha tenido alguna patología mental vemos que la ideación suicida está presente en un 36% y solamente veamos acá los cuadros de SINADEF para darnos un poquito de cuenta cómo estamos actualmente durante el año pasado se han registrado 614 suicidios a nivel nacional de entre ellos pues nos llama mucho la atención Arequipo 94 de ellos se dio en Arequipo ok y esto es una cifra digamos que no refleja totalmente la realidad porque si lo vemos de manera más abierta hay muchos casos de muerte con intencionalidad suicida que no son registradas por ejemplo aquellos que se lanzan al auto aquellos que por beber alcohol de una manera exagerada se han expirado y han fallecido o sea digamos que esta es una cifra que no refleja la realidad pero bueno vamos a decir que son 614 que son los objetivos que encontramos acá en todo el año el mes de abril lo que encontramos este año son 262 262 hasta el mes de abril si nosotros hacemos una multiplicación una regla de tres simples vamos a ver que vamos a exceder si es que seguimos en este nivel de incremento por más que parezca leve hay un incremento vamos a exceder al año los 614 en un punto en aproximadamente 20% de más de suicidios en el Perú en un año si es que seguimos con esta tendencia de la encuesta que estaba hablando imagínense una mínima parte de la población 6% refiere haber buscado ayuda en algún servicio de salud mental 6% de todos aquellos ¿no? y de este 6% ¿sabes cuántos? ¿cuántos llegan a obtener una cita a nivel de centro de salud mental comunitario de hospitales o cualquier cita a nivel de psicología por salud mental? solamente la cuarta parte estamos creados realmente entonces estamos hablando de la pandemia pero ¿qué pasa después de la pandemia con la salud mental de los peruanos? ya hay grandes investigadores como Christakis por ejemplo ¿no? que publicó un libro muy interesante acerca este es un médico sociólogo ¿no? que tiene un laboratorio del comportamiento humano en Yale y que nos habla un poco de acerca de qué nos prepara la pospandemia si bien es cierto ahorita estamos hablando de que la salud mental se ha visto impactada y que se ha incrementado durante la pospandemia vamos igual a tener incrementos en los trastornos mentales pero de otro tipo estaremos acabando la pospandemia o la llamaremos la pospandemia a mediados de 2024 si bien es cierto durante el año 2021 todavía no hemos salido de la pandemia el 2022 probablemente con la ayuda de las vacunas nosotros estemos ya en un estado intermedio recién saliendo de la pandemia 2023 y 2024 2023 va a ser una época de grandes problemas económicos que la sociedad se va a enfocar digamos a trabajar esos temas vamos a salir nuevamente con el miedo a dar cara a la naturaleza a la sociedad y a mediados del 2024 nos sentiremos posiblemente posiblemente libres de la pandemia y aquí nos espera otras alteraciones de salud mental que seguramente lo iremos viendo con el tiempo gran libertad gran libertad trayendo una época de mucho desenfreno no solamente a nivel sexual sino también a nivel económico las personas que durante la pandemia que se ha visto también estudios que se ha incrementado su religiosidad han ahorrado pues ya no viajan se han vuelto unas máquinas detectoras de riesgo es decir ya no salen con cualquier persona ya se cuidan mucho en mantener el contacto se va a ver que en la pospandemia van a salir a la sociedad y probablemente van a cambiar todos estos indicadores y los van a revertir vamos a tener probablemente otros tipos de trastornos que ya lo iremos viendo entonces como algunas recomendaciones o conclusiones de lo que estamos viendo la realidad peruana con respecto a la salud mental va a ser muy importante que identificamos a los grupos más propensos a los trastornos mentales entre ellos los jóvenes ya he visto que hay indicadores que sean que son los jóvenes los más propensos a los trastornos mentales que están entre los 19 y 44 años de edad sobre todo los jóvenes que están subempleados o con desempleo que viven solos y aquellas personas también que son como los niños y los adolescentes que son los que más se han visto afectados por la pandemia son 300 millones de niños a nivel mundial que se han visto confinados durante más de un año en sus casas y que vamos a ver grandes problemas todavía no los vemos probablemente en el crecimiento de esta nueva generación de niños de la pandemia veremos las afectaciones de salud mental en ellos pero que son más propensos a los trastornos mentales incluyendo las mujeres y los ancianos y los refugiados también Perú es un país que tiene gran cantidad un millón aproximadamente de habitantes venezolanos que están refugiados en nuestro país que también se han visto afectados por la pandemia es un grupo vulnerable de la salud mental para presentar problemas de trastornos va a ser importante que durante cualquier evaluación que uno haga a algún paciente ya seamos obstetrices enfermeros del primer nivel de atención psicólogos médicos generales médicos de familia etcétera siempre ingresemos o tengamos al menos un tamizaje de salud mental para ver si esta persona está falleciendo de algún trastornomamiento va a ser importante que el estado siga promoviendo las intervenciones comunitarias de salud mental ya ha habido una inyección de 300 millones de soles para crear más centros de salud mentales comunitarios en todo el Perú y sobre todo en Arequipa que estamos viendo que el índice de tasas de suicidio es altísima tenemos que promover mayor investigación de la salud mental en el Perú pues tenemos datos muy pobres necesitamos más estudios y bueno no olvidar que el plan de salud mental de 2020 y 2021 del contexto COVID es una de las herramientas esenciales para responder a la pandemia del COVID-19 que va a requerir un monitoreo y una evaluación en todos sus invitores y que va a ser una guía para nosotros bueno estamos frente al principio o frente digamos al final del principio de la pandemia todavía no lo hemos pasado es importante siempre dar un ojito al tema de la salud mental gracias era todo lo que quería compartir con ustedes muy bien muchas gracias doctora Yulisa por su importante ponencia y a continuación le damos la bienvenida al licenciado Vladimir Zaragoza Vélez Moro quien es jefe de comunicaciones del hospital Víctor Larco Herrera del Minza periodista con especialidad en comunicación para el desarrollo con más de 15 años de experiencia en gestión pública quien estará a cargo del tema consejos para informar y guía para periodistas adelante Vladimir muy bien muy buenos días a todos los colegas que están participando de este gran taller agradecer a los amigos de las direzas desde las regiones a los a los medios regionales también que están participando también a los amigos del Ministerio de Salud y los medios internacionales que también se han sumado a esta a este hermoso taller muy bien vamos a comenzar consejos para informar sobre la salud mental pasamos la siguiente lámina por favor muy bien la salud mental en estos tiempos de pandemia debemos atenderla desde un bienestar psicosocial en el contexto de la pandemia por la COVID-19 es importante como la salud física la coyuntura actual podría desencadenar problemas de salud mental en un sector gran importante de la sociedad además las personas con trastornos graves preexistentes se tornan aún más vulnerables debido al desplazamiento el desamparo la ausencia de los servicios de salud cotidianos por otro lado el consumo de alcohol y drogas plantean graves riesgos a la salud y aumentan la violencia de género siguiente lámina por favor la salud mental en tiempos de pandemia por el COVID-19 en este contexto tenemos que tener información clara oportuna veraz de fuentes confiables para las personas que están viviendo distintas situaciones contar con información además que reconozca incertidumbre ayude a las personas a protegerse prepararse para los diferentes posibles escenarios fundamentales para contener el alcance de la COVID-19 siguiente lámina los puntos importantes la COVID-19 es una emergencia de salud pública de importancia internacional una epidemia que se ha propagado rápidamente trayendo muchas consecuencias sociales económicas para la salud de la población los medios de comunicación desempeñan un papel clave al momento de informar a la población de forma clara comprensible y promover los comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y la de sus seres queridos al diseminar información veraz los medios también reducen la desinformación lo que permite que pueden disminuir al público tanto la ansiedad como los miedos ante la amenaza que nunca antes han vivido siguiente lámina por favor puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta se requiere que la población se mantenga informada escuchen los consejos y las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales recurran a fuentes informativas fiables como la televisión la radio locales nacionales y manténganse con las últimas noticias del ministerio de salud en las redes sociales es importante que las personas conserven sus rutinas diarias también puedan levantarse a una hora acostarse también una hora adecuada no descuiden su higiene personal tomen comidas saludables en horarios fijos hagan ejercicios habituales siempre el ministerio de salud está fomentando las prácticas establezcan horarios para trabajar y descansar reserven tiempo para las cosas que le gusten y el contacto el contacto social es muy importante hay que tener un contacto social regular por eso también es muy interesante que tengamos en cuenta las recomendaciones de los especialistas nosotros en el hospital Víctor Larco Herrera venimos trabajando de la mano apoyando a los pacientes continuadores al público en general hemos visto que se han aumentado los casos de alcoholismo de drogas de adicción a los videojuegos por el teletrabajo por el confinamiento se debe evitar el alcohol y las drogas no empiecen a consumir tanto las personas porque eso trae más ansiedad aburrimiento aislamiento social no existe ningún dato que demuestre que el consumo de alcohol proteja contra las infecciones víricas o otro tipo de hecho sucede todo lo contrario el abuso del alcohol está asociado a un mayor riesgo de infecciones a un peor resultado del tratamiento además debemos aprender y ser conscientes que el consumo de alcohol y drogas puede impedirle tomar precauciones adecuadas para protegerse contra una infección siguiente lámina por favor esto es fundamental por ejemplo todos hemos tenido amigos del trabajo familiares que se han contagiado por la COVID pero debemos nosotros evitar la discriminación el miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre pero a veces este miedo se expresa en un modo que resulta hiriente a las personas es un tema que nosotros siempre lo vemos porque tenemos que ser amables no discriminen a las personas el miedo a la propagación del virus no debemos discriminar a las personas que crean que puedan estar infectadas con coronavirus no deben discriminar a los profesionales sanitarios los trabajadores de salud se merecen nuestro respeto y nuestra gratitud la COVID-19 ha afectado a las personas de muchos países por lo que no se debe asociar a un grupo humano concreto si recibe un tratamiento de trastorno mental es imprescindible que continúe tomando su medicación nosotros hemos visto que hay pacientes que han dejado de tomar su medicación y han agravado entonces hay que considerar eso si recibe un tratamiento de trastorno relacionado al consumo de alcohol de drogas el brote del COVID-19 puede fomentar sentimientos de miedo ansiedad aislamiento lo que a su vez puede aumentar el riesgo de la recaída en el abuso de sustancias en el abandono del tratamiento o el incumplimiento de las pautas si recibe tratamiento de trastorno relacionado con los videojuegos o juegos de azar debe continuar con su tratamiento no debemos descuidar esto siguiente lámina por favor qué clase de periodismo es el que nosotros queremos nosotros queremos un periodismo ético responsable que esté comprometido que no sea alarmista ni sensacionalista que transmita los hechos información veraz y no el temor recurrir a fuentes confiables científicas verídicas validadas yo por ejemplo tengo sigo a unos especialistas que son epidemiólogos científicos matemáticos y siempre estoy viendo los temas las estadísticas para poder seguir nutriéndome y también los datos del ministerio de salud como decimos si tenga científicos investigadores académicos especialistas en varias disciplinas que despejen las dudas y lleven la claridad a la población informe con veracidad los medios necesitamos eso mitigar la propagación de la enfermedad refleje el trabajo y la situación que atraviesa el personal de salud nosotros desde el ministerio de salud estamos trabajando de una manera ardua las 24 horas todos los días entonces por eso nosotros nos gustaría que los medios sean responsables esa es una gran tarea que queremos asumir siguiente lámina por favor me había olvidado necesitamos siempre los medios deben contribuir a ver los casos de superación de la enfermedad para así que la gente tenga un poco más sea un poco más positiva cubrir en el contexto de la COVID significa que sigan las recomendaciones para proteger su salud y de sus entrevistados acepten las nuevas reglas de cobertura distanciamiento físico respeten el trabajo de los profesionales de la salud respeten la intimidad de los pacientes eviten revelar su identidad información detallada sin su consentimiento conozcan los fundamentos básicos de los diferentes trastornos mentales no amplifiquen voces de quienes desde su desconocimiento o de su desinformación aportan a la confusión a la ansiedad los miedos de las personas aspectos fundamentales vimos cómo hicieron una campaña contra las vacunas entonces eso debemos ser muy responsables y les pedimos a ustedes que también se pongan en nuestro lugar siguiente lámina por favor cubrir en el contexto del COVID no amplifique la estigmatización de las personas afectadas difunda mensajes positivos cubra la noticia y haga que las entrevistas evitando el contacto directo con personas que también tienen síntomas cuarentenas familiares de ellos evite congregarse fuera de los hospitales de los centros de salud de las áreas restringidas las áreas UCI evite el uso evite el uso de las fotografías o videos que solo contribuían a generar miedo caos ansiedad depresión yo en la primera ola yo estuve trabajando en la diris lima sur me llamaban los periodistas y querían saber sobre todo esto querían hacer registro fotográfico de cosas que levantaban el morbo nosotros tenemos que tener una posición responsable ante la sociedad siguiente lámina por favor el resultado de un periodismo necesitamos que se fomente las medidas de protección personal comunitaria aporte las sugerencias sobre las actividades positivas que realizan durante el aislamiento social explique la forma simple de conceptos de salud pública difíciles de comprender para el público en general no hay que ser tan técnicos la gente desea que les transmitan los mensajes que les puedan enseñar porque eso es fundamental necesitamos talleres como este donde tenemos a los especialistas que nos pueden un poco más ampliar los conocimientos evite el lenguaje sensacionalista fomente las acciones que permiten la ayuda a la salud mental de la población preste la debida consideración a las personas que han perdido un familiar proporcione información veraz sobre dónde buscar ayuda médica siguiente lámina por favor divulgue enlaces fuentes confiables para la población es importante es importante manejar estos temas informe sobre los avances tratamientos de la ansiedad la depresión debido a la pandemia compruebe la veracidad de las historias sugeridas a través de las redes sociales brinde consejos para la población más vulnerable cite las autoridades nacionales regionales y locales sea un asociado más de la colectiva siguiente lámina por favor las recomendaciones para la protección de la salud busquen opciones virtuales telefónicas para realizar coberturas entrevistas para la reducción de la exposición estamos haciendo muchas entrevistas vía zoom con canales de televisión con radios si usted es una persona vulnerable con una enfermedad de riesgo no debe hacer coberturas en las que puede estar expuesto al virus considere que el equipo considere el equipo que necesita para trabajar desde su casa ahora todo es virtual todo es a veces remoto también hay que ir al lugar de los hechos lávese las manos con frecuencia evite tocarse la boca la nariz los ojos las manos sin limpiar si está enfermo o presenta síntomas en su hogar o hay una persona enferma no asusta a laborar no tenemos que evitar eso por favor comenten con sus jefes sus colegas los riesgos de las preocupaciones de cubrir el contexto de la pandemia siguiente lámina por favor si usted va a cubrir a una ciudad o un área en cuarentena asegúrese contar con un plan de contingencia si le autorizan ingresar a un centro de salud o un hospital estrictamente necesario que siga todas las recomendaciones del personal de salud para protegerse mantenga la distancia de menos de un metro con los pacientes asegúrese lavarse las manos con agua y jabón durante después de estar en el área donde circula el virus procure limpiar los equipos luego de usarlos con toallitas antimicrobianas seguido de la desinfección lávese las manos por favor es fundamental estas recomendaciones durante las conferencias de prensa siga las recomendaciones de las medidas de bioseguridad a veces hemos visto que cuando hay una autoridad los colegas se congregan entonces debemos evitar eso por favor un poco más de responsabilidad siga las recomendaciones de las autoridades los profesionales de la salud use siempre su mascarilla asegúrese de colocársela y quitársela correctamente lavándose las manos busque la forma de colaborar compartir fuentes historias con periodistas de otras regiones siguiente lámina por favor así es bueno ya hemos llegado a la parte final y bueno invitar a todos ustedes nosotros desde el hospital Víctor Larco Herrera estamos comprometidos con la salud mental estamos atendiendo todos los días en las 24 horas y bueno nos hemos comprometido tanto que tenemos un staff de voceros para solucionar todas sus todas sus consultas muy bien Elizabeth muchas gracias muy bien muchas gracias licenciado Zaragoza y a continuación vamos a proseguir a leer las preguntas que nos han estado enviando al chat bien la primera pregunta que tenemos es ¿qué población se refiere a adultos mayores mujeres hombres niños o adolescentes ¿no? ha sido la más afectada por la pandemia ¿en qué porcentaje y cuáles son las razones los indicadores globales señalados hace instantes se repiten en el país en la misma proporción? es una consulta que nos hacen esa pregunta la doctora Castro puede responder por favor doctora sí definitivamente con respecto a los grupos vulnerables mencionados estamos hablando principalmente a las personas jóvenes entre 19 y 44 años de edad subempleados o desempleados dentro de estos mujeres sobre todo ese es un grupo el siguiente grupo son los niños y los adolescentes que se han visto confinados estrictamente por la pandemia ellos no salen desde hace más de un año y si salen es escasa muchos de ellos que viven con adultos mayores prácticamente no salen yo tengo pacientes niños que no salen hace más de un año de casa y que están teniendo problemas de salud mental de tipo comportamental y emocional sobre ellos también estamos teniendo problemas problemas de adicción a videojuegos como ya lo mencionó Vladimir adicción a videojuegos y problemas de déficit de atención y desconcentración es otro grupo vulnerable definitivamente los ancianos y personas dependientes son otro grupo vulnerable y además los pacientes con trastornos mentales son otros grupos vulnerables con respecto a la comparativa a nivel mundial definitivamente no tenemos muchos datos concluyentes de nuestro país sin embargo ya se está viendo que nosotros estamos por encima de algunos datos estadísticos a nivel mundial por ejemplo a nivel de ansiedad y depresión y de ello lo más importante también es que de todo este gran grupo nosotros somos uno de los países a nivel sudamericano el segundo sobre todo a nivel sudamericano que menos intervención tiene a nivel de salud mental ¿no? es decir nosotros tenemos la infraestructura tenemos los profesionales que somos poquísimos a nivel a nivel de a nivel nacional no pasamos los ni profesionales psiquiatras por ejemplo con respecto comparado con otros países de Sudamérica y a pesar de tener la infraestructura a pesar de que se están incrementando digamos el apoyo a nivel de salud mental se han inyectado 300 millones de soles hace poco no más para las medidas preventivas a nivel de salud mental estamos llegando poco es decir en la eficacia estamos aún bajo ok acá tenemos una pregunta de nuestros amigos de un momentito de chimbote ¿cuáles son los principales trastornos mentales en un paciente de COVID que pasó por hospitalización para la autónoma de Giovanni Rivera? Sí luego de pasar por el por el episodio de contagio ya sea en la forma leve o en la forma grave con mayor razón lo más común es que los pacientes presenten cuadros de ansiedad y esta puede ir acompañada de episodios de insomnio muy prolongados o incluso también de síntomas depresivos es lo más frecuente Siguiente pregunta Elizabeth por favor Gracias doctora Giovanni bien aquí tenemos una pregunta de Walter Ormeño del portal periodístico en voz alta él es de Chimbote y nos pregunta si las personas con demencia senil pueden ser vacunadas contra la COVID-19 definitivamente que sí todas las personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad deben ser vacunadas solo en algunos casos puede exceptuarse porque hay algún tipo de contradicción contraindicación específica de su médico tratante pero la demencia senil no es una contraindicación Correcto acá tenemos una pregunta para la doctora Castro ¿Cuáles son los principales trastornos mentales de un paciente con COVID que pasó por hospitalización? Ese es de la agencia Fran Express Bueno lo acaba de mencionar la doctora Giovanni estamos hablando en primer lugar de ansiedad que puede si no recibe tratamiento puede ser seguida de depresión y en los casos más graves en pacientes que han estado intubados por ejemplo o en pacientes en los cuales han estado mucho más cerca a la muerte digamos podemos ver casos de trastorno de estrés post-trauma ¿No? Entonces pero también no solamente en pacientes hospitalizados por COVID sino también estamos viendo en pacientes familiares que han perdido ¿No? por esta enfermedad ¿No? digamos a muertes ¿No? completas de familias como lo hemos visto que pueden pasar con un trastorno de estrés post-trauma y los post-tornos de ensueño que también se están presentando y dolores de cabeza ¿No? Correcto Doctora Doctora Giovanni nos consultan ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Bueno cuando uno habitualmente menciona estoy depre o estoy bajoneado está hablando de un momento en el día o un día la depresión tiene que tener esta sensación de tristeza y esta debe prolongarse por más de dos semanas ser continua y con intensidad moderada o sea si hoy tengo una mala noticia probablemente hoy me sienta triste pero mañana continúo con mis actividades pero si esta sensación se prolonga más allá de dos semanas si esta sensación empieza a interferir con mi vida cotidiana ya podemos estar hablando de síntomas depresivos que tiene que ir a un especialista para que sea evaluado y en el caso que así corresponda se le diagnostique una depresión la depresión tiene una serie de variedades y de acuerdo a ella se indica un tratamiento específico para la persona correcto doctora Castro nos podría ampliar ahora sobre la depresión infantil en tiempos de pandemia claro que sí es uno de los trastornos que se han incrementado como lo he mencionado y de difícil detección muchas veces para hablar de depresión infantil tenemos que ver los signos y síntomas digamos más comunes entre ellos lo que vamos a encontrar no es llanto sino vamos a encontrar irritabilidad en los niños y adolescentes con trastornos depresivos la característica más común es irritabilidad pero aunado a eso a la irritabilidad vamos a tener un cambio en las actividades de su vida diaria probablemente no van a querer entrar al colegio probablemente van a tener disminución en sus notas escolares probablemente también va a venir asociado trastornos del sueño como no poder dormir insomnios y miedos por las noches o levantarse por las noches muy temprano ya no poder dormir o por el contrario también van a ser niños que duermen todo el día cambios a nivel del apetito vamos a tener niños que no comen o por el contrario comen demasiado ¿no? entonces va a ser importante que si nosotros veamos estos síntomas asociados que ya permanezcan de una manera constante en los niños busquemos ayuda profesional y cuando digo que permanezco constantes estoy hablando de por lo menos más de 15 días porque es normal como mencionó la doctora Giovanni tener síntomas de tristeza ante un hecho adverso ¿no? pero este suele pasar no dura más de dos semanas y ya nosotros vemos un empeoramiento hay que buscar ayuda profesional muy bien muchas gracias Elizabeth tenemos la última pregunta si a ver de repente tienen una consulta adicional pueden escribir en el chat por favor a los colegas la última pregunta o una pregunta más Elizabeth tenemos una última pregunta es ¿cuáles son los casos de salud mental con mayor incidencia en Perú sobre la pandemia aparte de la depresión? nos consulta Janet Mesa de la Dirección de Salud de La Marina doctora Giovanni en pandemia y fuera de pandemia los episodios más comunes son la ansiedad de todas maneras es el primer lugar por supuesto en porcentajes se ha visto incrementado como ya lo describió la doctora Castro en su ponencia están en primer lugar siempre ansiedad correcto doctora nos consultan ¿por qué han aumentado exponencialmente los suicidios comparando el año 2020? el año 2020 teníamos 614 y hasta la fecha tenemos 252 doctora Giovanni bueno probablemente como ya lo ha desarrollado la doctora Castro ha habido una serie de circunstancias que no estaban antes si bien no vivíamos en el mejor de los mundos la pandemia ha desnudado muchas carencias no solo del sector salud sino del sector social esto implica además que han habido limitaciones para mantener el trabajo y muchas de las empresas han tenido que cerrar otras han quebrado los ingresos económicos se han visto fuertemente alterados sobre todo en una capa específica de nuestra población si bien todos nos hemos afectado hay un grupo que ha sido más afectado los que viven el día a día por ejemplo los que salían a vender y el ingreso diario era el gasto diario al inicio de la pandemia recuerden que se cerró absolutamente todo y estos informales que son los que viven del día tuvieron que dejar esa actividad haciendo que sus necesidades se vieran menos atendidas y por tanto la sensación de desesperanza que es uno de los síntomas de la depresión y que son que está más frecuentemente asociada al suicidio porque si yo encuentro que no hay salida que no tengo opción esta desesperanza me va a llevar a pensar que ya no hay nada más que hacer en el mundo toda esta agudización de síntomas de crisis social y económica probablemente sea quien ha empujado a las personas a buscar una salida que es el suicidio frente a esto yo quería tomarme un segundo Vladimir y es que habitualmente pensamos que el que se suicida es un cobarde porque no ve salidas y entonces se encuentra la salida fácil y es comúnmente como se suele describir un suicidio pero ya que estamos hablando con gente de prensa creo que es importante recalcar que no el suicidio no es una salida fácil ni tampoco de cobardes el suicidio es una expresión de una enfermedad que no ha sido atendida pero una enfermedad que solamente puede requerir atención no solamente desde el punto de vista médico desde el punto de vista terapéutico el suicidio es un problema social que empieza desde la salud mental pero es un problema que abarca todas las esferas de nuestra vida por tanto no tomemos nunca con ligereza un suicidio y mucho menos tengamos la facilidad de palabra para decir que el tema es una evasión a la realidad porque no lo es un suicida es un sufriente un sufriente que no encontró salida y no la encontró porque probablemente no tuvo nadie cerca que lo ayude a encontrar una mejor respuesta correcto Elizabeth una pregunta adicional gracias doctora Giovanni bien aquí tenemos una pregunta de Rosana y hasta nos consulta los pacientes críticos tienen un despertar agitado agresivo por el uso de múltiples fármacos donde se cataloga esto en trastorno o en síndrome doctora Yulisa por favor cuando los pacientes están a nivel crítico el trastorno neuropsiquiátrico más común es el delirio y es lo que vamos a encontrar a ese nivel los pacientes críticos suelen tener múltiples digamos medicamentos para sostener la vida y eso puede generar cambios a nivel neuroquímico es decir a nivel neuronal por lo tanto aunado al proceso infeccioso al proceso de desregulación digamos de todo el sistema corporal puede llevar a un estado de alteración de la conciencia denominado delirio ¿no? y esto es tratado obviamente tratando las causas de fondo y también con tratamiento psiquiátrico correcto bueno vamos a cerrar la rueda de preguntas queremos agradecer a los colegas nacionales internacionales a las direzas a la oficina de comunicaciones del ministerio de salud a las demás entidades del estado que se han sumado a esta gran convocatoria estudiantes también de comunicaciones que les ha llamado la atención este taller al viceministro Rosel por acompañarnos y bueno vamos a cerrar con la clausura de este maravilloso taller a cargo de la directora general del hospital Víctor Larco Herrera también ella es la presidente de la asociación de psiquiatría del Perú doctora Elizabeth bien buenas tardes con todos con los señores comunicadores las señoritas comunicadoras primero que nada yo quiero felicitar la presencia de ustedes por haberse dado un tiempo en las actividades tan cargadas que tienen pero también quiero hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de todos los comunicadores que por esta pandemia han fallecido y ya no están con nosotros entonces por favor Vladimir me cuentas el espacio de un tiempo de un minuto un minuto de silencio por los comunicadores que han fallecido en esta pandemia que han fallecido en esta pandemia de un minuto Muy bien. Pasó el minuto. Muchas gracias. Doctora, sus palabras, por favor. Agradecer al doctor Gustavo Rosel, que es el viceministro de Salud Pública, por la presencia. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Ha sido una mañana, creo, muy productiva y creo que es muy importante la presencia de los comunicadores para poder, como decía Vladimir, tener una información veraz dirigida a la población. También hemos escuchado al representante de la OPS que nos habla que hay información bastante ya desarrollada en las páginas adecuadas para poder transmitir a nuestra población. La doctora Giovanni nos ha mencionado sobre los mitos. Qué importante es tener un mito porque son cosas que de pronto las hemos ido creando en nuestros cabecitas, pero ahora tenemos que tener mayor objetividad y realidad, ¿no? Y la doctora Yulisa, pues, que nos ha hablado con tanta claridad toda esta información de cómo estaba la salud mental antes de la pandemia y cómo está actualmente, ¿no? No se olviden, por favor, es importante trabajar el estigma. El estigma es algo que daña mucho a todos los pacientes, a toda la familia y se desmerece, digamos, como persona, ¿no? Entonces, todos tenemos que comenzar a trabajar esos aspectos. Actualmente estamos llevando a cabo la vacunación a los pacientes con trastornos mentales graves. Entonces, estamos, qué bien que tienen un derecho y que el gobierno ha dado una prioridad a estos pacientes con vulnerabilidad. Les agradezco nuevamente su presencia y nos tienen aquí todas las 24 horas para poder atender a la salud mental, puesto que en la pandemia no hemos cerrado nuestros servicios. Siempre hemos estado atendiendo, seguimos atendiendo presencialmente en el área de emergencia y virtualmente en el área de telemonitoreo, teleconsulta, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias y siempre nos tendrán como aliados a nosotros en lo que es la salud mental. Gracias, Larry. Queremos, para cerrar, al viceministro, al doctor Gustavo Rosel de Almeida, nos dé unas palabritas, nos regale para cerrar el taller. Bien, muchas gracias, doctora Elizabeth. Nos hemos dado un tiempito para compartir estos momentos con ustedes. Realmente muy eleccionador. Felicitar a los ponentes. Como usted sabe, parte importante de la política de salud pública y la salud mental para nosotros es fundamental. A pesar de que la formación médica mucho insiste en la parte física y fisiológica, sin embargo, todos pensamos que en la parte de salud mental poco podríamos hacer, no solamente con nuestras vidas, sino con la sociedad. Es por eso que agradecemos también la participación de los periodistas que son los difusores de todo este aprendizaje, todos estos conocimientos, de este compromiso por la salud mental en que estamos abocados las autoridades del Ministerio de Salud. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, viceministro. Vamos a tomar la foto de este gran taller. Ahí los compañeros, estamos listos. Pueden encender sus cámaras, por favor. Les agradecemos mucho a los amigos de las direzas, a los medios regionales, al colegio de periodistas, a las entidades del Estado también que se han sumado a este gran taller. Tomamos la foto, por favor, nos indican. Muy bien, ahí está la primera foto. Sonrientes, por favor. Sonriendo. Muchas gracias. La segunda foto, el plano, por favor. Siguiente. Prendan, por favor, sus cámaras. Prendan sus cámaras, por favor. Mándenme fotos, por favor. También, por favor, les indicamos que, por favor, manden sus nombres completos, también su correo y su teléfono, para enviarles su certificado digital. Elizabeth, ¿me avisas? Sí. Uno, dos, tres. Seguimos tomando fotos. Seguimos tomando otro cuadro, por favor. Siguiente. Así que también los invitamos, aprovechamos este espacio, para mencionarles que tenemos nuestro museo, Víctor Larco Herrera, que tiene un tour virtual. Vamos a dejar los links ahí, para que los colegas, y cualquier consulta adicional, ahí tienen el teléfono de la Oficina de Comunicaciones, el correo, y podemos atenderlos. Trabajamos las 24 horas, los 7 días. Muy bien, muchas gracias, Viceministro Rosel, Doctora Elizabeth Rivera, Doctora Castro, Doctora Giovanni, muchas gracias. Y a los colegas, al Ministerio de Salud, agradecerles una vez más por este gran taller. Muchas gracias. Gracias.